Es un día de mucha espiritualidad para todos de la provincia de Buenos Aires y Tandil es el centro religioso y cultural de nuestra espiritualidad. Quiero compartir la reflexión que para todos los dirigentes cristianos tener un Papa argentino requiere una mirada diferente y ojalá que nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias como dirigentes políticos dando testimonio de apertura, caminando hacia la cultura del encuentro y de diálogo entre nosotros porque en definitiva nos debemos todo el pueblo y lo nuestro es vocación de servicio y nosotros más que nunca creemos que quien no vive para servir no le sirve en este momento a la Argentina. Por eso esta comunión de identidades políticas detrás de un solo interés que es Tandil a todos nosotros nos convoca a ser mejor de cara del futuro. Así que muchas gracias y felices Pascuas.